Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ortiz y todos nuestros entrenadores de rendimiento y salud estaremos aquí semanalmente para ofrecerte un vídeo de trabajo para que puedas realizar en tu casa. Concretamente el día de hoy tenemos un bloque de cuatro ejercicios que vamos a ir haciendo durante 30 segundos y vamos a descansar otros 30 segundos y le vamos a dar dos vueltas, con lo cual en 8 minutos tienes tu trabajo hecho. Vamos a por ello. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esperamos que este primer vídeo haya sido útil para ti. Puedes intercargarlo con tus días de entrenamiento de fuerza, con tus sesiones de trabajo cardiovascular y nada, como te dijimos al inicio, semanalmente iremos teniendo vídeos nuevos que esperamos que aproveches. ¡Un saludo! ¡Gracias!